Música Nosotros vivíamos en un lugar, en una aldea, vivíamos y trabajábamos en la tierra, luego los vinimos para acá hace como unos 30 años los vinimos para acá. Música Una noche por medio de un sueño yo empecé a trabajar y me fui a acostar una noche, iba cansado y dije yo le pedí a Dios y le dije Señor un día le dije yo me quisiera que me regalara algo para trabajar. Entró un aire por una ventana en el cuarto donde dormía yo y entró por mis pies el aire y salió por mi boca y me sentí libre. Con el aire se movía la Biblia, yo nunca había tocado una Biblia y empecé a ver y decía al principio Génesis decía Génesis es un principio me dijo escuché la voz de Dios. Más adelante empecé yo a pensar en el sueño y dije yo mi esposa estaba embarazada y dije yo como va a ser mi primera hija dije yo le voy a poner zapatería Génesis. Ese fue mi sueño y gracias a Dios me ha resultado. Tengo 5 años de estar trabajando propio, desde que puse mi negocio yo he logrado grandes cosas. Tengo mi casa libre ya, una casa que es valorada de 600 mil lempiras. Yo nunca había tenido la ambición de irme para Estados Unidos, pero sí me gustaría conocer, buscar nuevo comercio en mi producto, en mi forma de trabajo, regar mi publicidad. Un día ser una empresa es mi sueño. Un día, un día, un día, un día. Un día, un día, un día.